Hola abridistas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al vídeo del torneo semanal de Hanoi. Ese torneo en el que puedes jugar cada semana en competitivo, en los gratuitos, y que aparece si estás en la lista para jugar. Empezamos con este 3 sin triunfo, no hubo intervención de los oponentes, tenemos apenas 6 puntos. Este panel hizo un salto, no podíamos pasar. Y tenemos 7 bazas, faltan 2. Podríamos poner ese rey de corazón a la salida. Esperar que el corazón esté 4-4 y cobrar los diamantes. Esperar que tal, se votan rey de, yo creo que el mejor contrato que hubiese sido 3 diamantes, la verdad. Pero nuestro partner insistió en jugar sin triunfo. Cuando dijo 3 corazones. Así que, podríamos a priori poner pequeños. Realmente vamos a jugar pit. Vamos a poner pequeños de nuevo. Y ahora haría el corazón. Y ya podríamos poner el rey. De otra manera. Y bueno. No veo mucha posibilidad de cumplir. Creo que nos vamos a quedar con 7 bazas. Que teníamos inicialmente. Estaba 4-4. El corazón. Y acá ganamos. Y con el resto, cobramos las. Nadie se votó nada. Interesante. Así que va a ser una bazas para nosotros. Una bazas para ellos. Dos caídas. Y me parece que es. Lo normal. Mano número 2. 3 y triunfo de nuevo. 21 puntos. Abrimos. Paraíso transfer. Wow. Esta mano. Tenemos. 6 bazas seguras. De donde la difícil. Y. Hay dos opciones acá. Obviamente la finez. De tréboles. Una de ellas. Y la otra. Súper absurda. Pero. También una posibilidad. Jugar. A que esté. Semifallo. El. Rey de reo. Esta va a semifallo. El. Adepi. Así que. A veces ocurren cosas. Interesantes. En ese sentido. Pero bueno. No. Parece que va a ser. Lo que se ve de acá. 4.4. Así que. Afortunadamente. No nos traímos. Pero. No hicimos más a esta. Estaba el rey tercero. Así que da lo mismo. Tres corazones. En esta mano. Número 3. En vez de. 4. X. Por ejemplo. Salida. De diamante. Dos opciones acá. Poner chica. A ver si ponen el A. Y luego vemos que pasa. La otra es poner el rey. Esperando que esté. Una salida de abajo. El AS. Creo que no va a ser salida de abajo AS. Puesto que este robot. Dijo. Palo de diamante. Tiene una mano fuerte. Tiene 7 puntos. Acá 7 puntos. Un treos. Un 14. Debe tener. Sí o sí. Un rey. Corazón. Vamos a ganar. Y vamos a tener un mes. Wow. Bueno. Un desesperado. Vamos a cumplir. Pero. Será lo mismo. Lo que jugáramos. En este punto. Vamos a cobrar. PIX. Y él va a fallar cuando quiera. No podemos entregarle el triunfo. Porque nos cobrarían. Treos y dos. Diamantes. Podríamos. Así que. Podríamos. Reclamar. Desde ese momento. Vamos a perder un triunfo. Y. Cumplimos el contrato. Estamos cobrando los PIX ganadores. Mano número 4. Tres sin triunfo. Luego va a abrir en cuarta posición. Eso puede ser importante. Tenemos. Cinco. Seis. Siete basas. La salida. Nos da. Una basa más. Pero. Yo creo que es más importante. El mes. De diamante. Vamos a entregar ese corazón. Vamos a desbloquear el diamante. Y ahora. Si entregamos el corazón. Pues. Me gusta que nos dan este robot. Porque. El otro es la mano peligrosa. Y ahora entramos al muerto. Para en el diez de diamante. Descartarnos. Este diamante estaba a tres y tres. Así que. En estos dos diamantes. Que están firmes. Nos descartamos los PIX perdedores. Y. Listo. Doce basas. Cinco. Cuenta. La de PIX estaba bien puesto. Así que podemos haber hecho once nada más. Pero doce mejor. Cuatro PIX. Un PIX muy feito. Afortunadamente. Nuestro partner tiene a rey. Y bueno. Haciendo un diamante. Es. Espectacular. Vamos a perder esta basa. Y probablemente. Más nada. Depende. Obviamente. De cómo rompa el PIX. Está cuatro cero. Por ejemplo. Interesante. Esta cuina. Pero vamos a jugar el rey. Nada más. Y por qué aclarar la J. ¿No? Bueno. Como. En el caso anterior. Nosotros vamos a jugar nuestros diamantes. Hasta que. Al este. Se le ocurra fallar. ¿Por qué? Porque. Tiene el triunfo. Máster. Triunfo mayor. Y. Nosotros simplemente. Tenemos ganadoras de este lado. Vamos a ir cobrando. Vamos a perder solamente. Ese triunfo. Una J. Está por favor. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Número 6. Tres PIX. Doblaron. Y eran tres tréboles. Los robots. Tenemos. Muy buen PIX. Nos faltan. Decinueve puntos. Y creo que voy a jugar. A la. Inés. De. PIX. Uff. Creo que no. Creo que no se vea la finés. Claramente. Ahí nos lo dijeron. Y. Vamos a sacar. El triunfito que falta. Para entregar. Este triunfo. Esto vuelve a cobrar. Su corazón. Seguramente. Y. El problema acá es. Juega esto. Nosotros ganamos. Nos fallamos. Y. Vamos a jugar diamante. Hay que hacer la fina de diamante. No más. Que probablemente no se dé. Y. Sí. Perfecto. Bueno. Tuvimos suerte. Creo que. Había una manera más. Adecuada de jugar. Era. Achicarnos a la salida. Eso hubiese sido. Interesante. Cuatro PIX. Nunca se metieron. En PIX. En PIX. Salida que nos regala. la finez de corazón. Y. La pregunta es. ¿Cómo vamos a jugar el palo? Un PIX. Un PIX. Nueve cartas. La salida podría ser. Semifallo. Así que me está. Tentando. Jugar el PIX. Primero. Fíjense que no importaba. Cómo jugáramos. Vamos a perder dos PIX. Uno. Uno. Dos. Este robot. No quiere. Jugar diamantes. Ahora sí lo jugó. No podemos perder más bases. Así que. Necesitamos que. Este. No estaba. Así que ganamos. Sacamos el triunfo. De falda. Y. No veo mucho. Podemos. Cumplir. De hecho. Lo voy a rendir. Lo vamos a entregar. La basa. Nada que hacer. Una caída. Estaba muy mal. Nada. Doce. Tres PIX. Ahora. Esta fue una subasta. Más conversada. Tregola. Que era un corazón. Tregoles. Así que. Acá hay dos. Uno. Cero corazones. Esto es Tregoles. Apoyaron. Un fin de nueve cartas. Tenemos. Estas dos perdedoras de Tregoles. Esa perdedora de diamante. Una perdedora de corazón. Un par de perdedoras de PIX. Que ahora vamos a jugar. Corazón. Que nos resuelve un problema. Y yo creo que acá. Queda otro que jugar el A de PIX. Esperar que estén. Dos y dos. O. Hubo honor. Semifallo. No había honor semifallo. Así que esperemos que estén dos y dos. Perfecto. Le damos un diamantito. Ok. Van a ganar ellos. Guas. Y. Tarde ya. Para cualquier cosa. Me ha sido semifallo. No me puede fallar. Así que. Contrato cumplido. Veamos que tal. Sale. Esta. Pronta. Jugada. Digamos. Ya que. Jugando bien temprano. Menos de las ocho. Tenemos un 63%. Fíjense que. La única mano. Bajo promedio. Es la mano. Ocho. Por qué. Será esto. Sinceramente. No lo veo. Si pusieron. El. El. Nueve treo. De la salida. Podría ser una forma. Veo también que. Manos. Interesante. Así que. Asombroso. Que hayan podido hacer. Más de nueve. Basas. En la mano. Ocho. Que alguien. Hizo. Posible. Que sea. Una persona. Que haya hecho. Y es basa. Esa persona. Porque. Todo habla de ganar. En esta oportunidad. Me parece. Ya veremos. Quién será. Y bueno. Ya salieron los resultados. John Stel. De Inglaterra. Junto a Mark Bolotin. De Pensilvania. Se lleva en el primer lugar. Allí. En empate. Y. Nosotros salimos. Pues. Puesto 10. Desde. El décimo. Hasta. El 16. Un empate allí. Un empate bastante interesante. Como siempre. Muchas jugadas. Que se parecen. John Stel. Ganó. Esta mano. En la que. Cobró. Sus ganadoras. Y. Después hizo al final. El Jaco de Treboa. Parece que lo mismo hizo Mark Bolotin. Y la otra mano. En la que les fue muy bien. Fue la 8. En la cual. Pusieron. 2 acá. Acá 9. Y. Ganaron. Y de inmediato. Jugaron diamantes. Fíjense que esta jugada. Les permitió. Si el robot hubiese ganado. No las. No hubiesen hecho. 10 basas. Ni 9. Como dice yo. Sino. Que se hubiesen caído. Así que. Igual interesante. Como. Por ejemplo. El hecho de que. La mano. A 2. Llegaron de primer lugar. Porque. Fíjense que acá. Nosotros. Jugamos. Haz de pick. Yo por lo menos. Jugué a Haz de pick. Y. Nos caímos solamente. En 1. Ellos se cayeron en 2. Esta mano. Número 7. Espero como siempre. Que te haya gustado el video. Te pido por favor. Que dejes tu like. En YouTube. Y que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces.